¿Cuántos serías capaz, Kerli, de pagar por unos zapatos que contengan agua bendita en la suela? Bastante, porque necesito agua bendita en litros. Bueno, señores, aunque esto parezca increíble, existen unos zapatos, y se trata de unos tenis de marca Nike, que originalmente tienen un valor de unos 100 dólares, pero que después de la intervención de los diseñadores del estudio neoyorquino MSCHF, lograron ser vendidos en una pequeña suma, escucha, de 3 mil dolaritos, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tienen esos zapatos? Pues los Jesus Shoes, o los zapatos de Jesús, como les llaman ahora, son un par de zapatos únicos, en cuya suela de aire los diseñadores han inyectado agua del mismísimo río Jordán, bendecida por un sacerdote, y además le pusieron un crucifijo en los cordones. Necesito varios de esos. Escuchen, si esto fuese poco, en los laterales tienen escrito el Mateo 1425, y ustedes dirán, ¿pero cómo es esto? Pues resulta que en una entrevista para el New York Post, Daniel Greenberg, uno de los encargados de la marca, explicó que ellos querían demostrar cuán absurdas pueden llegar a ser las culturas de las colaboraciones, pero lo más relevante de esto es que de absurdo no tiene nada, porque la primera colección ya está completamente agotada. Pero eso es sencilla, nos vamos a buscar un cura, aquí en el Doral, llevamos agua, que nos las bendiga, buscamos un inyectador y a cualquier zapato le inyectamos eso. Pero es que es una tontería, o sea, que no puedo entender quién puede pagar 3 mil dólares. Y lo que es la fe, ¿cómo sabe usted que esa es agua bendita? Lo que están pagando es por la creatividad de los diseñadores, por la firma y por la moda. Definitivamente que es locura. No, 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 la moda a veces se vuelve un poco loca.